Hola a las muchachas, mi nombre es Tere Treviso y hoy les traigo un nuevo video de unas riquísimas gorditas rojas al estilo Chihuahua. Les invito a que se queden conmigo y pues comenzamos. Los ingredientes son tres papas, una libra de carne molida, chasuga, media cebolla, ajo, dos chiles, dos tomates, una cucharadita de consomate, una de pimienta, sal, una cucharadita de orégano, chile colorado, dos tazas de harina y dos tazas de maseca. Y pues comenzamos, acompáñenme. Aquí yo ya tengo mi chile colorado, son cuatro o cinco chilitos, es lo que voy a usar yo, no vamos a usar tanto. Y pues ya están lavados y los desvenados, ahora vamos a ponerlos en agua. Y a ponerlos a cocer. Aquí tengo ya mi chile colorado cociéndose, la puse en poca agua y está desvenado, lavado. En lo que se coce nuestro chile colorado, vamos a comenzar a hacer el relleno de las gorditas. Ahora vamos a hacer nuestro relleno para las gorditas. Vamos a cocer primero nuestra carne. Aquí ya puse nuestros chiles a cocer. Ya están, ahora vamos a molerlos. Ahora vamos a molerlo. Ahora vamos a moler nuestro chile y vamos a poner nuestros ingredientes. Dos ajos, nuestro confonante, nuestro orégano. Y lo vamos a moler. Y ahora vamos a poner nuestra masa y nuestra maseca. Para amasarla. La vamos a revolver, para que se devuelva bien. Y luego le vamos a poner nuestra sal. Sal al gusto, aunque ustedes gusten. Y le vamos a poner nuestro chile. No va a llevar agua, con esto lo vamos a amasar. Aquí yo ya lo estoy amasando. Ya como quien dice ya acabé. Ya nomás la estoy juntando bien. Y asegúrense de que no haya partecitas blancas de la masa. Tiene que quedar toda la masa en color rojo. ¿Y qué es lo que nos la pintó? Pues el chile colorado. Si le falta, échale más. Y cuando hagan su chile colorado, háganlo en aguadito. Porque lo vamos a usar como agua. Es lo que vamos a hacer de agua. En vez de agua, va a ser nuestro chile colorado. Aquí ya la hice bolita. Ya está. La vamos a dejar reposar. Con unos 10 minutitos. La voy a tapar con esta bolsita de hule. Y la corté a la mitad de la bolsa. Y pues, la vamos a dejar reposar. Ya está nuestra carne, miren, ya casi está. Ahora vamos a usarle nuestro cebollita. Dos ajos. Nuestro chile. Nuestro tomate. Pimienta. Y sal al gusto. Revolvemos todo. Yo el ajo se lo hacía así entero. Pero si ustedes gustan picárselo como ustedes gusten, yo se lo hago así para nada más ver el sabor. Porque a mi pija no les gusta mucho, solo lo saco ya cuando está bien cocino. Cuando está ya bien cocino todo el plato. Lo vamos a dejar por unos 5 minutos. Ahora sí, después ya de unos 5 minutos, ponemos nuestras papas. Y este es nuestro picadillo de papas con carne molida que va a ser nuestro relleno para nuestros gorditos. Ya está nuestro picadillo o nuestras papas con carne, como gustan llamarle. Ya eso va a ser nuestro relleno para los gorditos. Aquí ya tengo calentando mi aceite para alisar nuestras gorditas ahí. Ahora vamos a hacer las bolitas. Y no las hagan tan grandes ni tan chiquitas. Hacia un tamaño normalito. Así las hago yo. Aquí les voy a enseñar cómo hacerla con el plato si ustedes no tienen una plancha. Ponemos nuestra gordita en este plástico. Es el mismo que estamos usando. La doblamos. Y con un plato la vamos a prensar. Hasta que agarre el tamaño que ustedes quieran. Para mí este tamaño está muy bien. Así está bien. Y quedó lo mismo que si las están haciendo con la prensa. Ahora vamos con la que sigue. Y pues igual. Vamos a doblar nuestra bolsa. Y es el aceite así encima para que se vaya cociendo y se vaya levantando. Si, ahí se va formando la gordita. La volteamos. Y vamos a hacer el mismo proceso en cada una. Aquí están ya todas nuestras gorditas abiertas. Y pues a rellenarlas. Ahora vamos a rellenar nuestra gordita. Yo la rellené de carne con papas. Pero ustedes la pueden rellenar de lo que gusten. Ahora vamos a echarle nuestra mechuga. Y tomate. Y estas son nuestras gorditas rojas al estilo chihuahua. Ok muchachas pues. Así quedó nuestras gorditas. Esto se mira delicioso. Les invito a que hagan esta recitita. Y pues está bien facilita. Y pues les invito también a que se suscriban. Me regalen un like si les gustó este video. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye. Y aquí está. Y aquí está.